con nuestro compañero Néstor Buso. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto como siempre. Bueno, y tenemos que comenzar esta semana con lo que fue, me parece, una noticia que nos conmovió el viernes pasado. La recuperación de la identidad del nieto 133. 132, 133 hombres y mujeres que siendo bebés, siendo muy chiquitos o en su nacimiento, fueron robados, fueron tomados como botín de guerra por la dictadura cívico-militar. Y eso no es un hecho del pasado, eso es algo que está presente, porque está presente en la lucha de abuelas durante tantos años que nos sigue dando esperanza, seguimos encontrando esos bebés en su momento, hoy hombres y mujeres cercanos a los 50 años, entre 45 y 50 años, que han recuperado su identidad. No solamente ellos, sino sus familias recuperan su identidad. Y de esa forma, además, se pone en evidencia la atrocidad de esa dictadura, que no solo robó bebés, secuestró, torturó, hizo desaparecer a 30.000, sino que eso es también, digamos, el proyecto que hoy se continúa por parte de algunos, que niegan las atrocidades de la dictadura, que niegan la dictadura, porque defienden los mismos intereses, el mismo proyecto político, hoy con otros métodos, fundamentalmente con la prepotencia de la mentira de los grandes medios de difusión del poder económico. Que en estos días de campaña a veces se transforma en mentira descarada, como por ejemplo la acusación a la ministra de Salud, Bisotti, de que permitía discrecionalmente visitas a enfermos, cosa que fue desmentida por la totalidad de los ministros de Salud del país, incluso los de la oposición. Pero el diario Clarín siguió insistiendo durante varios días con el tema, digamos, mentira tras mentira, operación tras operación. ¿No es cierto? Me parece que eso, bueno, muestra que esos intereses del privilegio, de unos pocos, de ese poder económico que se enriqueció y que se sigue enriqueciendo, tiene límites, digamos. Vamos recuperando esos nietos y eso nos da fuerza, nos da esperanza. El tema económico, claro, es central. Nos sigue preocupando el aumento de precios, la inflación y tal, pero hoy se terminó de anunciar y se confirma un acuerdo, muy entre comillas acuerdo, ¿no? Una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es malo, por lo menos a mi modo de ver. Lo que se hizo en estos días es patear la pelota para adelante, vamos zafando. El Fondo Monetario Internacional es un prestamista que busca no solamente operaciones económicas, sino que es una forma de control en defensa, de control de los países en defensa de los intereses del sistema financiero y del poder económico internacional. Lo que logra Argentina es ir zafando de este crédito tomado absurdamente por el gobierno de Mauricio Macri. 47.000 millones, en estos días, a estas horas, estaban venciendo 2.700 millones de dólares. 2.700 millones es mucha plata. Bueno, y Argentina no tiene reservas, pero el Fondo Monetario Internacional no solo quiere cobrar, sino que quiere condicionar en qué gastamos, cómo funciona nuestra economía, cuánto cobran los empleados públicos, cuánto cobran los jubilados, cuál es el precio de las tarifas, cuántos subsidios a una cosa o a la otra. Y el gobierno argentino dijo, no, en eso no se metan. Vamos a pagar con la intención de pagar y zafar del Fondo Monetario Internacional. Claro, hay distintas posiciones respecto de esto. Hay quienes dicen, no, no hay que pagar nada, hay que desconocer la deuda. Bueno, es muy discutible qué pasa si no se paga, si no se cumple con eso que es un compromiso del Estado, en definitiva. Hay quienes, del otro lado, dicen, hay que pagar todo y hacerle caso al Fondo. Y eso significa aumento de precios, aumento de tarifas, disminución de salarios, disminución de jubilaciones. Paguemos todo, hagamos el ajuste, eliminemos el Estado, en definitiva, pagando al Fondo Monetario Internacional y aceptando todas las condicionalidades que nos ponga el Fondo. Y la posición del actual gobierno argentino, del ministro de Economía, Sergio Massa, que además es candidato a presidente, es, bueno, paguemos sin afectar reservas. Y entonces se está pagando en moneda china, con yuanes, y se está pagando con un préstamo, un préstamo de pocos días, otorgado por la Corporación Andina de Fomento. Es decir, el Banco de Desarrollo de América Latina. Y el Fondo Monetario Internacional promete que, después de las PASO, en la tercera o cuarta semana de agosto, va a hacer un desembolso, va a entregar dinero a Argentina, con lo cual se puede pagar al mismo Fondo Monetario Internacional. Se devuelve. Sí, hacia plata que viene y que va. En definitiva, me parece que en este periodo electoral, una de las grandes discusiones, de los grandes debates, de los debates de fondo, es cómo el país se relaciona con ese poder económico, y particularmente con el Fondo Monetario Internacional. Durante el fin de semana, ese poder económico concentrado, esa oligarquía, para ponerle el nombre que a mi criterio le corresponde, se reunió en la sociedad rural argentina, y entonces los grandes medios del poder económico, permanentemente, o durante estos días, hicieron mucho hincapié de lo que dijeron los dirigentes de la oposición, candidatos, candidatas, junto con los, con la gente del campo, como ellos dicen en general, en realidad con el poder económico, y reitero esta idea, porque son los que se están enriqueciendo, y los que quieren eliminar al Estado, aunque después, por otro lado, quieren créditos del Estado, quieren, quieren subsidios, quieren un dólar especial, el dólar soja, el dólar al agro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy paradójico, eliminar el Estado, pero al mismo tiempo, reclamar del Estado beneficios, cuando son ellos, esos más ricos, los que más beneficios reciben, mucho más en subsidios, que lo que reciben los sectores empobrecidos. Así que, esa me parece que es otra discusión. ¿Dónde el Estado pone recursos? ¿A quién se subsidia? ¿Cómo se distribuye? Si es que se redistribuye o no, la riqueza en nuestro país. Y en eso, las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional. Por ahora vamos a Fando. Me parece que es dentro de las posibilidades en esta difícil relación con el Poder Económico Internacional una buena noticia. Vamos a Fando. Tenemos que ver qué pasa más adelante. Esto va a seguir, porque el tema no se resuelve. No es que puede haber un acuerdo que resuelva el problema. El problema está, el problema se origina en el crédito absurdo, 47 mil millones de dólares que toma el gobierno de Macri y que nos sigue condicionando como país. ¿Cómo zafar de eso? Es, me parece, uno de los temas centrales de discusión en nuestro país. Bueno, vamos a seguirla, Néstor, seguramente, porque quedan muchos, algunos temas más para conversar. Hubo elecciones ayer en la provincia de Chubut. Ayer elecciones en la provincia de Chubut, muy pareja de elección, un triunfo en definitiva por un punto y medio para Juntos por el Cambio y celebraron ese triunfo. Como siempre hemos dicho en las elecciones provinciales, hay para un lado y para otro, cada provincia es un mundo. Ha pasado con los municipios incluso, ¿no? Sí, incluso en el mismo Chubut, en las elecciones de ayer, el peronismo ganó Comodoro Rivadavia y ganó Madryn, dos de las principales ciudades de Chubut. Trelew ya había tenido elecciones en abril donde había ganado Juntos por el Cambio, ayer ganaron en Rawson y en Esquel Juntos por el Cambio. O sea, cada localidad tiene sus particularidades. El elector vota siempre vinculado con las políticas que están en ese ámbito, ¿no? Municipal, provincial y después se evalúa. Así es, a pesar de que Juntos por el Cambio intenta nacionalizar los triunfos, bueno, hace unos días en Córdoba había ganado el peronismo y... Y fueron de gusto. Y fueron al pedo, según habían dicho. en Santa Fe hubo una elección en Formosa, digo, el peronismo ganó por 70%, en Tucumán también. Entonces, no se pueden nacionalizar estos resultados provinciales. Van estableciendo un escenario, si se quiere, nacional, pero cada provincia tiene sus propias características. Chubut era una provincia que venía muy convulsionada desde hace muchos años. Bueno, ahora una elección muy pareja con una diferencia a favor de Juntos por el Cambio y han logrado ese triunfo. Así que, bueno, pero hay muchos temas y va a haber muchos temas en estos días. faltan 13 días para las PASO. Lo que no hay que confundirse es respecto a qué cosas discutir, porque nos quieren meter temas que no son los centrales. Entonces, ¿cuáles son los temas centrales para discutir y para analizar? Me parece que eso es lo que tenemos que prestar atención para definir en definitiva nuestro voto ahora en agosto en las PASO en preparación a las elecciones de octubre. Néstor, muchas gracias. Nos reencontramos el lunes. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos a un corte, Américo? Volvemos en un ratito con más Encuentro Informativo. Sergio Massa dijo que quiere sacarse al FMI del Cielo. Enseguida aclaró que era pagándole los 45 mil millones de dólares de deuda usuraria. Eso significa que va a devaluar lo mismo que prometen hacer la red un aumento brutal de la miseria social. No nos dejemos estafar. Marcelo Ramal, presidente. Lista 92. Política Obrera. Lunes a viernes 18.30 horas.